Qué rico ver la cantidad de periodistas cada vez creciente que están abordando estos temas, ¿no? Yo, como visto desde afuera, desde el público, es interesante ver cómo ha ido creciendo la cobertura tanto en cantidad y calidad en los medios, y me alegro mucho que eso está sucediendo aquí en Perú también. Felicitaciones, es un labor súper importante que están haciendo. Bueno, por la mañana ahora vimos varias presentaciones que hablan básicamente del tema, enfocado en el tema de financiación pública, ¿no? La financiación de los gobiernos. Y eso es enormemente importante. Pero, porque muchos de los temas, José Luis tocó algunos, son temas de función del gobierno, ¿no? Cómo regulas el tema de tráfico de tierras, cómo tomas decisiones sobre el desarrollo entre minería versus conservación de bosques. Entonces hay muchas acciones que tienen que darse a ese nivel de gobierno. Pero cambiar gobiernos y cambiar y trabajar a través de mecanismos así de las Naciones Unidas, etc., es como tratar de hacer, virar, curvar un buque tanquero, alguna cosa inmensa, que sí se puede cambiar, pero es un proceso lento, ¿no? En contraste me parece muy interesante ver qué está pasando con los mercados. Iniciativas, tal vez, de menor escala, pero de iniciativa privada, que a veces, mientras todos esos otros grandes cambios se dan, pueden moverse de una manera mucho más ágilmente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poquito las lanchas en vez del buque tanquero, ¿no? Que se muera tan plena de mirarse. Entonces vamos a hablar de los mercados voluntarios de carbono. Kate ya por la mañana comentó a grandes rasgos la misión de Forest Trends y el Ecosystem Marketplace en términos de proveer información transparente, gratis y accesible al público sobre estos mercados ambientales, ¿no? Estos mecanismos que buscan asignar o valorar económicamente la naturaleza, que incluye una gama amplia de reportes anuales sobre el mercado voluntario de carbono, sobre las transacciones que se hacen por mitigación de daños en biodiversidad, por los mercados y mecanismos económicos globales que tienen que ver con la protección de las cuencas hidrográficas, etc. Tiene una serie de portales en línea y creo que la verdadense habla español, valorando naturaleza.com, es un muy buen punto de entrada que además nos dirige de otros instrumentos allá. Yo voy a concentrar mi presentación ahorita que tengo que decir que estoy mucho cosechando el fruto del trabajo ajeno. Esto es trabajo de un equipo de investigadores de Forest Trends que hace un reporte anual desde ya hace siete años analizando el estado del mercado voluntario de carbono, ¿no? Mercado voluntario de carbono, para ponerlo en contexto y para explicar un poquito, es, como dice el nombre, es voluntario, son transacciones que se dan de manera fuera de cualquier requisito legal o reglamentario de individuos y en muchos casos, o la mayoría de los casos, organizaciones y empresas que de alguna manera quieren compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. De alguna manera si tiene un proceso, sea una fábrica, un vuelo en avión que hace un pasajero, que va a causar un impacto, un daño en la atmósfera, los mercados voluntarios de carbono y los proyectos buscan un mecanismo donde alguien puede comprar una serie de créditos que compensan de manera lo más exacta posible la emisión que ha dado a la atmósfera. Entonces estos mercados, como yo les mencioné antes, comenzaron realmente con proyectos chiquitos desde hace más de 20 años. Lo interesante del trabajo de Forest Trends es, hasta el 2007, creo que cuando salió el primer informe, realmente no había, era invisible de alguna manera el volumen, por lo menos el tamaño de ese mercado. Es un poquito lo que comentó Roberto ahoritica, cuando uno comienza a mirar los datos de Colombia, salta a la vista realmente que hay unos flujos de finanzas bastante robustos que antes ni nos dábamos cuenta. Entonces, el mercado voluntario era una serie de transacciones además muy fragmentadas, en muchos casos transacciones pequeñas entre proyectos y compradores pequeños. Y lo que el esfuerzo anual de Forest Trends con estos estudios del Estado del mercado voluntario ha buscado hacer es visibilizar eso de alguna manera. Lo que se ha dado cuenta en todo este intervalo es que hay una serie de flujos financieros bastante interesantes, bastante robustos y un mercado que sigue evolucionando. Entonces, voy a compartir algunos resultados. Creo que en su paquete tiene un resumen ejecutivo en español, ¿es cierto?, del informe que salió reciente. Y yo voy a resaltar solamente algunos temas a escala global y con énfasis en particular en lo que está pasando en la región de América Latina. Es un proceso muy rápidamente, pero para no entrar en mucho detalle, es un estudio que se hace, es un trabajo de hormiga contactando persona por persona con más de 300 fuentes entre empresas, proyectos, individuos, buscan y los registros, digamos las bolsas donde se transan algunas de estas reducciones, de recolectar esta información con encuestas en tres idiomas en todo el planeta. Y con cada vez más aportantes a esta base de datos. América Latina tuvo un papel importante el año pasado con alrededor de 43 proveedores, esos son proyectos que generan créditos de carbono. Es importante resaltar que cuando hablamos de proyectos que generan créditos de carbono, estamos hablando potencialmente de una gama muy amplia de actividades. Hasta el momento hoy nos hemos enfocado y el enfoque el día de hoy es en los temas forestales, ¿no? Deforestación, plantaciones, red, como lo hemos llamado, ¿no? Los proyectos y los créditos de carbono vienen no solamente de proyectos forestales en este mercado voluntario, sino también de proyectos de energía limpia, ¿cierto? Reemplazas emisiones que vienen por energía generada por una planta a base de búnker o carbón mineral y los reemplazas con energía solar o eólico, estás reduciendo las emisiones, generas unos créditos que se pueden comercializar, ¿cierto? Vienen también de reducciones de rellenos sanitarios que aportan metano, otro gas de efecto invernadero muy muy potente. Nos vamos a concentrar en el tema forestal, pero quería mencionarlo porque estos créditos realmente provienen de una gama muy muy amplia de actividades y una de las cosas que es interesante este mercado voluntario que va a la delantera de lo que están decidiendo los gobiernos de Arrona es que tiene una enorme flexibilidad y potencial de experimentación en diferentes sectores, ¿no? Entonces, como es voluntario, se están realmente generando un montón de innovación y experimentación allá. El año pasado, aquí es una serie de datos desde que se comenzó a generar información de estos estudios de Forest Trends y el Ecosystem Marketplace. El tamaño del mercado el año pasado fue, un poquito más, 101 millones de toneladas métricas de CO2, o sea, 100 millones de toneladas de carbono que fueron transados. Es un volumen muy parecido a lo del año pasado, ¿no? Tuvo un año pico en el 2010 cuando hubo un volumen muy interesante de transacciones y una serie de procesos que tienen que ver también con la contracción económica mundial y también el mercado. Pero el volumen fue básicamente estable el año pasado. Estamos hablando de un poquito más de 500 millones de dólares en el mercado, ¿no? 523 millones que fueron transados en el año pasado. Y el año pasado también hubo una leve disminución de precio promedio de las reducciones que cayó a 5,90 centavos de dólar por tonelada o por crédito de carbono de una tonelada, ¿no? Creo que es importante poner estas cifras en contexto. Esto es un mercado todavía incipiente. No es como la bolsa de valores de Nueva York donde tienes literalmente millones de transacciones que informan el volumen y informan el precio y lo demás, ¿no? Esto es todavía un mercado de realmente pocas transacciones discretas. De manera que estas pequeñas variaciones, un 4% incremento de incremento en el volumen, un 11% de crecimiento del precio, hay que ponerlo un poquito en el contexto que depende uno o dos proyectos muy grandes a precios muy altos o muy bajos o con volúmenes muy grandes podrían afectar el resultado. Lo que estamos viendo en general es un mercado que a pesar de la crisis económica mundial, a pesar del lento ritmo de desarrollo de las negociaciones internacionales, sigue bastante fuerte, bastante robusto, ¿no? Unos datos adicionales para América Latina. Más o menos de esos 500 millones de dólares, más o menos unos 60 millones fueran a la región, ¿cierto? Que tuvo un volumen más o menos de 7 millones de estos 100. Entonces América Latina es un participante relativamente pequeño en el mercado global. China y la India tienden a dominar el mercado históricamente, en parte por una serie de emisiones que vienen de otros tipos de proyectos que no son forestales. Lo que es interesante cuando vemos los resultados de América Latina es que el precio promedio de los créditos de la región está por encima del promedio global, ¿no? El promedio global era 5.9 dólares por tonelada, aquí el promedio de la región son 8.3. Y eso responde, y vamos a verlo en una filmina siguiente, responde en parte a la naturaleza del tipo de créditos que se genera en América Latina. En vez de proyectos industriales, de destrucción de gases industriales o algunos proyectos de energía a gran escala, muchos de los créditos que salen de América Latina vienen también de proyectos que son, podemos decirlo, más carismáticos, tiene un poquito más de historia detrás, ¿no? Y en particular hay dos sectores que son muy relevantes para Perú y para toda la región que han tenido un repunte, una estabilidad interesante el año pasado. El uno es todo lo que estamos viendo del aspecto forestal, interesante para el mercado porque no es solamente, los bosques no son solamente una máquina de absorber carbono, sino tiene una cantidad de otras funciones que son valoradas de alguna manera, ¿no? En términos de supervivencia cultural de pueblos, en términos de conservación de biodiversidad, etc. Y eso permite también esa envoltura de historias interesantes, y creo que vamos a escuchar de un par de ejemplos aquí en Perú mismo, ¿cierto? Da también un valor agregado que hace que un comprador está dispuesto a pagar un plus para esos créditos. Y el otro sector que es bastante interesante, que hemos visto un crecimiento muy fuerte, especialmente en los últimos dos años, es el tema de estufas limpias, ¿no? Gran problema, o sea, en las zonas rurales de Perú y de muchos países, el consumo de leña para la cocción, la cocina al interior de la casa, es una demanda muy fuerte sobre madera, causa una serie de problemas terribles en cuanto a la contaminación del interior del hogar, problemas de salud, y al usar créditos de carbono para financiar estufas mejoradas, estufas que consumen combustible de una manera más eficiente, quemando menos leña para producir el mismo beneficio, menos humo, dicho sea de paso al interior de la casa, estamos también reduciendo las emisiones de gases de petróleo. Ha habido proyectos muy interesantes a escala creciente en África, en Perú y en otros países del mundo en ese sentido. Y de nuevo, dado que es un mercado voluntario, donde muchas veces se hacen las cosas por convicción o por responsabilidad social, o a veces por cuestiones de mercadeo, todos esos otros beneficios, toda esa historia es importante para el comprador, ¿no? En lo que hablamos, básicamente, si uno ve en América Latina, los bosques, los proyectos de bosques y uso del suelo, componen casi 60% de los créditos que se está vendiendo en la región, es realmente considerando el hecho de que América Latina tiene una matriz energética que tiende a ser poco contaminante, ¿no? O sea, toda la región tiene a ser dominada también por energía de fuente hidroeléctrica, entonces realmente la posibilidad de reducir emisiones de sectores industriales y energéticas contaminantes es más bien limitado, pero sí son países de una potencia forestal importante, ¿no? Como especialmente los países amazónicos. 58% de proyectos de bosques y 24% de aparatos del hogar, que básicamente se refiere, en este caso, a las estufas mejoradas. El otro detalle que yo quisiera resaltar aquí, que me parece bastante interesante, es bajo las negociaciones del protocolo de Kioto, ¿no? El instrumento de la Convención de Cambio Climático. De los países industrializados, Estados Unidos quedó por fuera, Europa realmente es la región del mundo, con mayor nivel de compromiso formal por parte de sus gobiernos de reducir sus emisiones. O sea, hay mandato legal de parte de sus estados a sus fábricas, generadores eléctricos, etc., de reducir sus emisiones. Mientras Estados Unidos, por ejemplo, no tiene eso, ¿no? No hay un mandato legal de hacerlo. A pesar de eso, la mayor demanda de créditos de la región, de estos mercados voluntarios, viene de Europa. Que me parece muy interesante, que encima de un compromiso formal y legal que exija a sus emisores, hay una masa crítica de empresas e individuos en Europa que además les interesa ir más allá y comprar créditos voluntarios que van más allá de los, digamos la verdad, compromisos realmente débiles de sus gobiernos, de reducir sus emisiones, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante de lo que está pasando donde uno tiene el mercado regulado, el mercado creado por ley y por encima de eso un esfuerzo adicional creado por estos esfuerzos voluntarios. El reporte completo creo que está todavía solamente en inglés, ¿es cierto? El resumen ejecutivo, sin embargo, es bastante extenso. Incluye una serie de otros elementos y cruces y datos que pueden ser de interés de ustedes, si quieren meterse un poquito más en el mercado global. Yo de pronto quería, solamente para cerrar, resaltar un par de temas de lo que estamos viendo en el Perú. El uno que me parece bastante interesante, el Perú fue el año pasado el sexto mayor generador de créditos de carbono en el mundo, que es una cosa bastante destacada, ¿no? La mayoría de estos también viniendo de estos proyectos que tienen que ver con el sector forestal. Generó a lo largo de 3,4 millones de toneladas de reducciones. Para poner eso en contexto, esos son equivalentes a sacar un poquito más de 700 mil automóviles de las carreteras. Es nuevo, eso es un aporte bastante grande. Y de esos 3,4 millones de toneladas, a lo largo de 2 millones, vinieron relacionados con proyectos forestales, o de reforestación o conservación de bosques. Entonces, de alguna manera, Perú juega un papel muy, muy interesante, porque además el potencial está recién comenzando a realizarse, ¿no? Perú, como contribuyente al tema del cambio climático, tiene una historia bastante limpia, y realmente casi insignificante en ese sentido, ¿no? Históricamente. Pero puede jugar un papel muy importante y pivotal de alguna manera en generar ese tipo de reducciones. Y en particular, no es solamente por su masa forestal, sino porque la percepción afuera, por señales que se ha dado desde gobiernos nacionales y regionales, de que Perú es un país donde sí están bienvenidos la posibilidad de desarrollar proyectos. Y va a ser interesante escuchar después de los desarrolladores de proyectos qué tan importante ha sido eso también en el desarrollo y en la promoción de sus actividades, ¿no? Entonces, yo creo que hay, así para resumir los puntos claves aquí, Perú está jugando un papel muy, muy interesante. Tenemos un mercado que está estable, está permitiendo un espacio de innovación, de creación, de experimentación bastante interesante, mientras negociadores de 176 países ahí están tratando de fijarse las reglas y además hacen el lobby con sus gobiernos para que pasen las cosas por sus parlamentos, etc. Esto está avanzando, esto está avanzando y está creando la infraestructura y los precedentes en términos de, por ejemplo, qué metodología usas para medir las reducciones de carbono, cómo lo haces de una manera creíble, qué tipo de elementos en términos de certificación, de registro y lo más para rastrear esas transacciones se necesitan. Está ya los elementos avanzando, la clave ahora, y creo que la inversión está, los inversionistas están interesados, lo que están esperando es una señal más clara de parte también de gobiernos reguladores que esto va en serio, para pasar de experiencias de proyectos aislados e importantes y realmente hacer cosas cada vez de más envergadura que comienzan a ser contrapeso de alguna manera a la cantidad de inversiones para usos no tan amables con el bosque que también se envuelcan sobre la región. Gracias. No sé si invitamos ahora a... No sé cómo es la agenda. Sí, entonces... No sé si hubiera un buen 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 ¡Gracias!